¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a este vídeo. Yo soy Olvay y en este martes de diseño de sonido les voy a enseñar a hacer dos sonidos. Hoy es dos por uno. Les voy a enseñar cómo hacer este lead bastante popular. Que con melodía suena así. Y también este bajo. Y ya con el contexto suena así. Es el bajo y el lead de la canción A Lord On Dance. ¿Quieren saber cómo se hace? Quédense conmigo a lo largo de todo este vídeo. Vamos a empezar analizando lo más básico que es la batería. Estoy utilizando cosas de FL Studio como siempre. Estoy utilizando este kick. Es el kick FPS6. El clap normal que de hecho creo que es igualito al del traje original. Estoy casi seguro de que está hecho con FL Studio. Unos cuantos platillos. Y este sonido. Bastante simple. Pero bueno. Vamos a ver primero el bajo. El bajo aquí lo he hecho con varias instancias. Todo tiene la misma filosofía. Pero lo vamos a analizar para que ustedes lo puedan replicar en cualquier sintetizador. Y la filosofía es la siguiente. Vamos a utilizar dientes de sierra. Pero aquí lo importante es que haya armonización de octavas. ¿Qué es eso? Pues bueno. Lo primero que tenemos que tener aquí en cuenta. Es. De hecho este no era. Es este. Perdón. Es que sean dientes de sierra. Pero uno va a estar en una octava. Luego va a haber otro pero en una octava más arriba. Y otro oscilador pero una octava más arriba de nueva cuenta. Ok. Eso es para que cada vez que yo oprima una nota. Sea como si estuviera haciendo la misma nota. Pero dos octavas también más arriba. Como si fuera un super acorde. Esa armonización es muy importante para este tipo de sonidos. Y es que esto es un tipo como se le llama pichicato. Eso significa que el corte de las frecuencias es muy rápido. Para que suene como una cuerda pulsada. Como una cuerda de violín. Así que una vez que tenemos colocados los mismos osciladores en octavas superiores. Ponemos una ligerísima desafinación. Ahí pueden verlo. En el fine tune. También aquí en el detune. Y un poquito en las fases. Para que haya algo de imagen estéreo. Luego vamos a ver aquí la envolvente de volumen. Como pueden darse cuenta es un envolvente de plug. Es decir no tiene sustain. Y la caída es muy 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 rápida. Así es como son así los efectos. Y luego también esto es lo más importante. El filtro. Tiene que ser un filtro paso bajo. Pero la envolvente tiene que ser muy 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 percusiva. Muy rápido. Tiene que apagarse. Pero no tiene que cortar todas las frecuencias altas. Es decir que vamos a tener que... O sea corta todo lo de arriba. Pero no llega hasta abajo. Para todavía dejar un poco del cuerpo de ese sonido. No es así. Eso sería un plug completamente cerrado. Ese es el sonido abierto. Entonces algo intermedio. Pero sí muy percusivo. Eso es lo más importante para este tipo de sonidos de pichicato. Y luego ya lo que le va a dar el toque final es la reverberación. Vamos a ver aquí en el mezclador que es lo que tenemos. Vamos a apagar los efectos para irlos escuchando uno por uno. Ok. El primero es un poquito de chorus. Ok. Eso me va a permitir engrosar el sonido ligeramente. Luego aquí un poquito de ecualización. Para cambiar el color del sonido a como tú quieras que suene. Si quieres que sea más bajo. O a lo mejor si quieres que tenga más frecuencias medias. Aquí ya lo puedes ir ecualizando. Y luego que tengo esa ecualización para aprovechar los armónicos que me va a hacer la distorsión. Ahí está. Pongo la distorsión después del ecualizador. Para que los armónicos que generen sea a partir de estos picos. Es lo que se llama intermodulación. Si quieres saber un poquito más de cómo usar la intermodulación. Te voy a dejar el video por aquí arriba a la derecha. Es algo muy importante cuando quieres hacer sonidos. Que suenen diferentes con muy muy poquito cambio. Luego la reverberación. Esto es lo más importante. Ok. Tiene que ser una reverberación más o menos fuerte. Pero corta. Cortamos las frecuencias graves. Pero le estamos dando aquí bastante brillo. Y el cuarto es pequeño. Eso es importante. Y bueno. Ya nada más compresión y sidechain. Y este suena así. Ya están las notas por si las quieren copiar. Ok. Esa es la filosofía. Y la pueden replicar con cualquier sintetizador. Vamos a ver dos más para que lo vean cómo se hace. Antes de continuar. Recuerda. Si te está gustando el video. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos videos y cursos. Además. Te invito a visitar mi página oficial. Allbythemusic.com Donde puedes encontrar samples. Presets. Plantillas. Cursos. Mis servicios de mezcla. Masterización. Clases personales. Y mucho más. El otro sintetizador. En el cual lo estoy haciendo. Es Harmless. De hecho. Estos dos son Harmless. Aquí los pueden ver. Y la filosofía es la misma. Tenemos un diente de sierra. Tenemos un plug. Es lo que va a estar cortando esas frecuencias. Para que suene ese pichicato. Le estamos poniendo un poquito de chorus. Un poquito de reverberación. Y distorsión. Y este. Aprovechando. Para no ponerle un chorus. Como lo hicimos con la Terceque Socialator. Lo hacemos directamente aquí con el unísono. Para dar un poquito de movimiento. Cambiar el color. Aquí aproveché algo del phaser. Y básicamente eso es todo. Y bueno. Aquí el ecualizador armónico también. Y lo mismo también para Vital. Bueno. Aquí antes de pasar a Vital. Me paso en Harmless. Que aquí está la armonización. Porque este tiene un solo oscilador. Pero podemos armonizarlo. Así podemos escuchar esas octavas superiores. Ahora sí. Vital. Tenemos aquí. Entonces. Los tres osciladores. Son dientes de sierra. Modificados ligeramente. Ya aprovechando los modificadores de Vital. Para que no sean los dientes de sierra. Común y corrientes de toda la vida. Ok. Sino. Para darles. Ese ligero cambio. En armónicos. Y este está en una octava. Una octava superior. Y dos octavas superiores a esta. Con un poquito de ruido. Tengo aquí. El filtro de. El paso bajo. Pueden ver. Es una. Es muy percusivo. Muy cortito. Si no sonaría así. Muy bien. Y otra vez de nueva cuenta. El chorus. Para engrosar ligeramente el sonido. La distorsión. Compresión multibanda. Para darle más cuerpo. En frecuencias medias. Frecuencias altas. Y la reverberación. Ok. Así ya vieron varias formas de hacer este mismo bajo. En diferentes sintetizadores. Pero ahora vamos a ver el lead. La razón principal por la que quise enfocarme primero en los bajos. Es porque pues bueno. Tiene cierta técnica de diseño de sonido. Es decir la armonización. Y el corte pichicato. El corte del filtro. Pero el lead es menos interesante. A pesar de lo que muchos me lo pidieron. Porque a mí me pidieron el lead. Y es que es simplemente un saxofón. Que me dijeron. Ah es un saxofón. Pero bueno. Ahí está. Y aquí estoy utilizando de flex. El preset que dice general midi library. Y el preset de sax uno. Ok. Ahí está. Tiene un poquito de vibrato. Para que esté desafinando. Si yo dejo una nota sostenida. Van a ver que se empieza a mover arriba y abajo. Y la velocidad es lenta. Ok. Esto es para que suene como un saxofón de borracho. Ahí está la melodía. Con un poquito de pitch bend. Ok. Realmente no hay ninguna magia en cuanto al lead. Y pues bueno. Como les digo. Es un saxofón. Ustedes pueden utilizar el que más les guste. Un poquito de revelación. Y el sidechain. Y ustedes me dirán. Ok. Pues que chafa. Que porquería. Nada más utilizar un preset. Pero bueno. Por eso hice este segundo. Simplemente para mostrar. Cómo pueden hacer un sonido parecido a un sax. Al menos al sax de esta canción. Porque ya hice otro martes diseño de sonido. Con un saxofón un poquito más acústico. Si lo quieren ver. Se los voy a dejar aquí arriba a la derecha. Pero aquí es una técnica más adicional. De cómo pueden hacer un sonido tipo saxofón. Pero mucho más fácil y más rápido. Que en el del otro video. Aunque no suena tan realista. Lo que necesitamos es el operador número uno. Poner aquí la polifonía en uno. Para que no vaya a haber ningún acorde. Ok. Y esta forma de onda. La vamos a obtener de la siguiente manera. Mucho ojo. Empezamos a partir de una onda senoidal. Vamos a poner este. Que es un sine shaper. Esto lo pudieran hacer por ejemplo con vital. Porque hay un módulo de distorsión. Que también se llama sine shaper. Lo ponen más o menos así. Y luego mueven el skew. Ok. Eso sería todo. Y así se dan cuenta. Ahí la forma de onda. Ya es muy parecida. De hecho vamos a ponerlo así. Para que lo puedan escuchar. Entre los dos. Ok. Y bueno. Ya lo pondría ahí en la octava que necesito. Voy a ponerlo en la octava uno. Vamos a ponerle su envolvente. La envolvente debe tener un poquito de ataque. Porque así son los saxofones. No suenan al instante. Pero si se dan cuenta. A comparación del otro. Este suena más brillante. El original. Para conseguir ese brillo. Lo que vamos a hacer. Es convertirlo a los armónicos. Y vamos a añadirle aquí un poquito dibujando. Esto ya es libre. Y luego los suavizamos. Ok. Para que la curva no sea tan agresiva. Pero que ya tenga algo de brillo. Ok. Así es como obtuve el timbre original. Luego lo que estamos haciendo. Es pasar este timbre. Lo vamos a pasar. Al filtro número uno. Ah bueno. Y el pitch. Tiene el LFO de pitch. Para que suene borracho. Ok. Muy muy poquito. Más o menos por ahí. Y lo ponemos global. Para que esto siempre esté oscilando. Aunque no estemos oprimiendo ninguna nota. Ahora sí. Lo mandamos hacia el filtro número uno. El filtro número uno es un filtro paso banda. Y sobre todo tiene una distorsión bastante fuerte. Luego lo estoy pasando. Ok. Para que puedan escuchar. El sonido normal. Y el sonido con la distorsión. Y lo de nueva cuenta. Lo vamos a mandar hacia el filtro número dos. Con esta perilla. Si no quieres. O no sabes más bien. Qué es lo que estoy haciendo con la matriz. Y los filtros en serie. Te voy a dejar el curso de citrus. Está por aquí arriba a la derecha. Para que aprendas a utilizar este poderoso sintetizador. Ya saben. Mi favorito. Y esas frecuencias agudas. Que se están generando a partir de la distorsión. Las filtro un poquito. Con el filtro paso banda. Y le ponemos también un poquito de unísono. Tres voces. Está muy muy un poquito aplicado. Y también en el efecto. Nada más una voz de chorus. Y lo podemos aquí. Ecualizar un poquito. Con esto. Y ya en el canal. Tiene la revelación. Y su side chain. Y eso es todo. Así ya tienen un sonido parecido a un saxofón. Ok. Vamos a escuchar de nueva cuenta el contexto. Esta vez del sintetizador. Ok. Ahí está. Si lo quieren descargar. Se los voy a dejar en la parte de aquí abajo. En la descripción. Y en el comentario fijado. Esta fue una sugerencia de uno de ustedes. Si quieren que tomen en cuenta sus sugerencias. Para futuros martes. Para futuros martes de diseño de sonido. Por favor déjenme un comentario. Diciéndome cuál es el sonido que quieren que haga. Pongan el link de YouTube y el marcador del tiempo. Si ya hice algo parecido. Les voy a decir cómo se hace. O les voy a poner el link del video. Y si no lo he hecho. Y el sonido está interesante. Lo voy a anotar para futuros martes de diseño de sonido. Por último. No olviden suscribirse. Activar la campanita de notificaciones. Porque si no la activan. Es como si no estuvieran suscritos. En un momento más. Estarán escuchando mi canción más reciente. Y nos vemos en la próxima. Estoy vivo. Y no encuentro palabras para agradecer. Mi vida cambiaste. Desde que tú llegaste. Me niego a volver. Quédate aquí. Quédate conmigo.